Y a tele Antioquia llega del wok al mollo, una serie que aunque es dramática, tiene tintes de comedia. Un contenido cargado de enseñanzas sobre segundas oportunidades y conflictos no superados. Ojalá y esté acusado. Bueno, muchachos, esto es lo mejor de la plaza. Ahora sí, prueben lo que es bueno. Uy, pille que estábamos hablando de Rock al Parque. Ah, eso para que ilusionarse. Esta es una serie inspirada en la crisis que enfrentaron los chefs y los restaurantes durante la pandemia por COVID-19, cuando debieron cerrar sus puertas a causa del confinamiento. Esperemos que nos devuelvan todo nuestro dinero. De lo contrario, acudiremos a las autoridades. Muestra el drama de un chef que sufre una crisis económica en pandemia y cuando se hace la apertura, después de la cuarentena, se da cuenta que tiene muchísimos problemas. Económicos sí debe regresar a la plaza de mercado, a sus orígenes, y se da cuenta que allí están las respuestas como a todos sus temores, sus miedos y sus conflictos. La serie pone en escena temas como la superación, la lucha por levantarse y continuar, el romance inesperado y la magia que se siente en las plazas de mercado del país. António es un amigo que va a trabajar de ahora en adelante aquí en la plaza. Bienvenido. ¿Y tú, papito? ¿Cómo te llamo? Yo ya lo estoy visualizando, usted cocinando, lanzando esa comida para lo alto, haciendo sus bailas, hermano. Habla de reconciliación, de perdón y de la necesidad de volver a nuestras raíces donde seguramente están las respuestas a muchos de los interrogantes que tenemos. También es una oportunidad para mirarnos hacia adentro porque es justamente lo que tiene que hacer el personaje principal. Más dura un merengue en la puerta de un colegio que este man aquí. Del wok al mollo, a partir de hoy a las 9 de la noche en Teleantioquia.